Uno de nosotros es de barrio fino, un tipo muy real Nos jugó una apuesta que ni te miremos que te va a robar El otro es medio loco con 20 tatuajes y ese es swing de calle Me hizo un Lamborghini con labios salvajes, quiere impresionarte El tercero es un poeta, trae celeradas, brilla como el sol El chico de las poesías, atentamente tu servidor Billa y sensual, sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Billa y sensual, sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Quiero ser dueño de tu cama, tratarte como una dama Los tres tenemos la...